¡Suscríbete al canal! Gracias Minecraft, estoy agradecido, pero por favor, intenta poner más minijuegos Pero hoy vamos a hablar de eso, o sea, primero, minijuegos, ¿por qué? Dice, quizás no te has dado cuenta, pero tu Minecraft ha sido actualizado ¡No jodas! ¿En serio? ¡No me lo creo! Y tenemos mi house lo que dice, nuevo minijuego, planear Compite para llegar en primer lugar o para conseguir la próxima puntuación en este nuevo y frenético minijuego Basado en Elytros, o sea, quiero probarlo, o sea, hoy en este vídeo vamos a probar esta nueva actualización Que yo creo que ya dejé hace tiempo lo que fue un Twitter, que sea, compartí con el botón share desde la Playstation 4 Entonces dije, pues quiero probarlo con vosotros Y fijaos, también dice, planear también contiene modo individual O sea, tenemos marcadores añadidos para planear Y también el modo individual, que es un poco plan practical En este modo podrás reiniciar la carrera desde diferentes puntos de control o desde el principio Bien, jugar a planear modo individual también incluirá tu tiempo y tu puntuación en los marcadores O sea, aquí es un poco como un pique de venga, lo puedo hacer yo más rápido que tú Más jugadores, por supuesto, ahora hay 16 jugadores pueden disfrutar de los minijuegos, batalla y planear O sea, bien, pack de aspecto, minigame, masters, añadido El de los Power Rangers, hombre, los Power Rangers, ¿quién no lo recuerda? Yo sí lo recuerdo Y nuevo vestíbulo, el nuevo vestíbulo de los minijuegos está lleno de secretos esperando a ser descubiertos ¿En serio? ¿Really Nigga? Pues bueno, vamos a probar los minijuegos A ver, tenemos planear Y tenemos lo que es la batalla Entonces, a ver, vamos a probar el modo planear Dice, a ver, crear partida por tiempo No, no, a ver, yo quiero unirme a una partida, ¿de acuerdo? Unirse a cualquiera, puede ser por tiempo o por puntos Vale, de acuerdo, en una cualquiera O sea, úneme, úneme, ¿por qué? Porque quiero probar lo que es el modo, o sea, quiero saber de qué va esto O sea, y bueno, fijaos, a veces un tiempo de la hostia, que madre mía A ver, ostras, tiempo para la partida Oh, 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 dos, cuatro, seis, siete personas Me mola esto, a ver Ala, ¿y esto? Ala, cómo ha cambiado, ¿no? A ver Oh, mirad, estoy haciendo parkour, mira Hago parkour, hago parkour, hago parkour ¡Ya! Lo he conseguido, venga Ostras, esto está guapo, ¿eh? No, no, lol, 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 lol ¿Habéis visto a ese que estaba volando? Ostras, tío, ostras, 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 ostras Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Bien, no? Sí, ¿verdad? Claro que sí Y ostras, cómo ha cambiado, ¿no? O sea, me mola, me mola Hombre, la alfombrita, sí señor ¿Tengo la cosa esta? No, no la tengo ¿Y cómo se supone que yo lo consigo? Vale Muy bien, Juanjo, así me gusta Hay uno que va con la capa Pero, ¿dónde se consigue la capa? Por favor, quiero saberlo Vale, muy bien Caverna, bueno, verás, los giros bluscos te reinteresarán mucho Vale, pues ahora mismo no sé si lo voy a hacer bien Pero, vamos, yo voy a intentarlo, a ver Tiempo para empezar, 13 segundos, a ver, ¿dónde estoy? A ver, a ver, ¿quién me está dando? 6, 5 Ah, vale, vale, ya estoy volando, ya estoy volando Venga, venga, uh Mola, mola Vamos Hostia, hostia, chaval, cómo mola, ¿no? Parezco un caza, eh Parezco un caza, tío Oye, oye, oye Punto de control, me mola Wow, 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 wow Vamos, vamos Ostra, ostra, ostra Qué guapada, tío, qué guapada No, en serio, mola A mí me mola, tío Punto de control, venga, vamos Y encima, el mapa está Está guapo el mapa, está guapo No, no, por favor ¡No! Venga, tío, ¿qué dices? Ah, tengo punto de control Venga, va, 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 va No, por favor, no, no, no Dame potencia, dame potencia, dame fuerza Vamos Bien Punto de control, bien, bien Vamos, vamos Uf Esto es complicado No, 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 no Uh, 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 uh Vamos, vamos, vamos ¡Hostia! Abajo, 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 abajo ¡Niou! Venga, subo para arriba ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde, por dónde? Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, 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 vale Lo tengo Voy por aquí, venga, vamos ¡No, no! ¡Uh! A ver Esto es por aquí Joder ¡Mica, pero bueno, ¿qué dices, tío? Esto, esto está mal hecho, eh Por favor Está mal hecho O sea, esto está mal Bueno Ostras, chaval Yo, yo como voy Bueno, voy al último O sea, esto está claro O sea, es imposible que yo Llegué tan lejos en esto O sea, es que no, no, no Sinceramente, o sea No me jodas No me jodas No me jodas Pero venga, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices, por favor? O sea, eso Eso, eso ha sido Eso ha sido engañar, eh Eso ha sido engañar Y bueno, esta actualización Está para PlayStation 3 Recordar, o sea Está para PlayStation 3 PlayStation 4 Xbox 360 Xbox One Por supuesto PS Vita Y creo que para Nintendo Wii U De todas formas Los que sois de Nintendo O sea, si hay alguna consola De los que he mencionado No lo tenéis Pues decirme Oye, Juanjo Es que yo esto No lo tengo en la PlayStation Digo, pues mira Confírmamelo Pero que ¿Cómo he quedado yo? A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué había que aterrizar y todo? ¿Pero qué dices, tío? Sí, claro Que soy un avión ¿Cómo he quedado? He quedado cuarto ¡Guau! Ah, ronda dos Ronda dos Ronda dos Ronda dos Venga, va El mejor tiempo No jodas, tío Dos Uno ¡Wii! ¡Puedo volar! Soy como Derpy Estoy volando ¡Woohoo! A ver No puedo verme ¡Ostras! ¡Qué guapada esto, tío! Soy Super Juanjo Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Wow, chaval, esto, esto mola, eh Esto mola, hay que admitirlo, admitámoslo Esto mola O sea, sinceramente, me mola, tío Me mola, me mola, no, 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 o sea Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Como mola este nuevo, este nuevo minijuego Vosotros podéis dejarme abajo en los comentarios Ahí, mira, Juanjo, podría haber metido un Sky Wars Efectivo Wonder, pero mira, me han matado Qué cabrones son Ah, bueno, venga, va, ¿cómo voy? Voy cuarto, ¿no? Voy, voy muy mal, lo sé Lo intuyo Ahí, ahí, ahí Pero es jodido, ¿eh? Yo ya os aviso, quita, hombre Oh Uno se ha unido a la partida, vale, bien, me da igual Oh, 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 un propulsión A ver Eso, por ahí, bien, 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 vamos ¡No! Venga, coño, ¿en serio, tío? ¿En serio, por favor? Me está tomando el pelo esto, ¿verdad? Sí, me está tomando el pelo Me ha tomado mucho el pelo esto A ver Es que mola, chaval Joder Venga, tío Bravo, Juanjo, bravo Bravo, bravo, bravichimo, bravo Es que mira, no sé si lo estáis viendo Pero es que me está poniendo al tiempo que voy O sea, es que lo han hecho en un minuto 34 Hombre, claro, a ver, yo soy nobel en esto todavía O sea, soy nobel Enfrentamiento No, no jodas Oh, 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 vale, buena, 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 buena A ver, ¿por dónde voy? Por aquí abajo, venga, vamos Venga, corre, Juanjo Llegamos Se puede Todo es posible Todo es posible Ya ha llegado Aterriza Ha aterrizado Ha aterrizado, no jodas ¿Cómo he quedado? Uno, dos, tres, cuatro Quinto No está mal, no está mal No, pero ha estado bien Ha estado bien, ha estado bien O sea, a mí me gusta Oh, vale, soy invisible Vale, muy bien O sea, me mola el modo de juego, la verdad O sea, está guapo O sea, ronda final O sea, son las tres rondas Bien, 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 bien Pero yo casi he tocado el puesto tres Venga, tres, dos Uno ¡Wiii! Puedo volar de erpi Venga, vamos Miau Wow, 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 wow No, pero esto mola O sea, me gusta que hayan aprovechado lo que es el este O sea, a mí me gusta Me gusta la idea que han hecho Hombre, hombre, hombre Voy bien, voy bien Oh, voy segundo, voy segundo Vamos, vamos Bien, bien, bien Propulsión Vamos Venga, voy Arras Punto de control Me mola, me mola Me gusta Me cago en tus muertos Jolín, que iba segundo, señores Iba segundo Y se fue toda la mierda Así me gusta Ah, vale Que es que se puede ir por aquí arriba Ah, claro Vale, vale ¿Ves? Pero es que Hay algunos que es que pierdo Lo que es el El, ¿cómo se dice? O sea, pierdo una potencia O una de velocidad O algo así, ¿sabéis? Y entonces, claro Pues cuesta lo suyo Joder, joder, joder Vamos Venga, abajo, abajo, abajo Buena esa Propulsión Buenísima Buenísima, buenísima esa Esa es buenísima Para abajo Vale, muy bien Muy bien Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Vamos bien Vamos bien Vamos bien Wow, esa es buena Venga, hasta luego Y me estrello Así me gusta, Juanjo Buena esa Yo creo que voy muy mal Yo creo que voy el último La verdad O sea Ostras, tío Ostras Es que no, 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 no No Venga, tronco, tío Por favor O sea, esto Esto no tiene ni fuerza O sea, esto Mira, ya me han adelantado Yo ya voy el último O sea Es imposible Oh, 20 segundos Mierda, 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 mierda Vamos, vamos, vamos Corre, Juanjo Corre Uh, qué buena esa Bien esa Joder, 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 joder Me estoy Me estrello, me estrello, me estrello, tío Me estrello Uh ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? 5, 5 segundos No, no, no Por favor, por favor Por favor, por favor Me estrello Joder, tío ¿En serio? Hombre, darme más tiempo Que soy novel en esto Mira, me he caído al agua Tomar pelitos frescos Es que yo ni he terminado la carrera ¿Y cómo he quedado? El último ¿Acaso sabes planear? Claro que sí O sea Ostras, tío Ostras, ostras, ostras O sea, tengo este logo Y este Ícaro Ostras Perfecto Corazón roto Alumno aventajado ¿Acaso sabes planear? No temas a la parca Bueno, pues no está nada mal O sea A ver esto que hay aquí Muchas cañas de pescar ¿Vale? Pero no, mola Mola, mola O sea, es sido un Es un modo de juego Bastante entretenido La verdad O sea, a mí me ha gustado La verdad Y yo creo que está Para Play O sea, estará para todas las plataformas La Play 3 Xbox 360 Xbox One La PS Vita Yo creo que también lo tendrá La Nintendo Wii U De todas formas Los que sois de Nintendo Wii U Por favor confirmadme Si a lo mejor tenéis lo que es Este modo de juego O no O también los que sois De la antigua generación Entonces, bueno Pues yo más que nada Es para saber Pues si Lo tenéis o no Pues más que nada Y por lo menos os lo he traído Lo que es esta actualización O sea, que por fin Ya sabemos en qué consistía La nueva actualización Y es esto Pero bueno Yo lo voy a cerrar O sea, yo voy a salir Porque yo ya no voy a jugar más O sea, ya lo hemos visto Ya lo sé, lo sé, lo sé Si queréis más vídeos A ver, espera Yo salí de la partida Acepto Ahí está O sea, de los minijuegos Ya tenemos O sea, primero Batalla Que es como lo que es Los juegos del hambre Caída Que es como una especie Como de TNT Run Con las bolas Y algo así De nieve que tenemos Y luego tenemos el otro modo Que es planear Yo hubiera preferido Que hubieran metido En alguno de estos No sé Tenemos batalla Casual Competitiva No, yo hubiera metido Aunque sea Una que se fuera Algo en plan Sky Wars Yo que sé Sky Battle Por ejemplo Lo llamas así Ya está O algo Hubiera quedado bien Pero ha venido Lo que es esta actualización Entonces yo he dicho Pues mira Me ha gustado O sea, yo desde mi punto de vista Puedo decir que a ver Está muy bien Lo que es el modo de juego Es frenético O sea, hay un modo competitivo O sea, que hay gente Que yo incluso que digo Buah, yo lo he hecho en 5 segundos Ah, pues yo lo he hecho en 3 segundos Menos que tú Yo no sé qué Y bueno, ahí va a haber un pique total De verdad O sea, es que yo lo veo Yo lo veo Pero me gusta el modo de juego Que han metido de verdad En Minecraft Yo os recomiendo que lo bajéis Hombre, claro Cuando metáis lo que es el juego En Playstation 3, Playstation 4 Y las demás plataformas Se actualizará, ¿de acuerdo? Entonces Yo creo que a vosotros Os va a encantar De verdad Yo, habéis visto Como se me da de planear O sea, que ha dado el último lugar Y me dice ¿Acaso sabes planear? No, no sé planear Es que es la primera vez Que pruebo lo que son Las E-Litro Eh, los E-Litros La verdad Y es increíble De verdad Entonces, no sé Yo quiero que me dejéis abajo Vuestra opinión De que os parece Que nos parece Si lo habéis probado o no Si ya tenéis algo más de experiencia Que yo Con lo que es esta capa Que podemos volar Pero es impresionante De verdad Entonces Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Por supuesto Y ya sabéis chicos Comentar Suscribiros Dale me gusta Favoritos Planear con cuidado Por supuesto Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Así que Nos vemos Adiós